El tribunal de jurado que se le sacó por la misma seguridad y recuerdo de ellos. Entonces la suscrita va a proceder a leer el veredicto que emitieron el tribunal de jurado pidiéndole a los acusados que se pongan de pie, por favor. Causa 001645, ORB1, 2014 PM. En la ciudad de Rusia, a las 4 y 12 minutos de la tarde del día lunes 20 del mes de abril del año 2015, este tribunal de jurado declara que el acusado Jay Del Jafet Hobson McCoy lo encontramos culpable del delito de homicidio en perjuicio de Wesley Jonathan Taylor, por el cual se le acusa. Causa 001645, ORB1, 2014 PM. En la ciudad de Blufill, a las 4 y 15 minutos de la tarde del día lunes 20 del mes de abril del año 2015, este tribunal de jurado declara que el acusado Bradley McCoy Ortega lo encontramos culpable del delito de homicidio en perjuicio de Wesley Jonathan Taylor. El jurado ha hablado, voy a invitar a las partes para que procedamos al debate de la pena. Por favor, guardan silencio.